César ya comenzó la semana grande trabajando y nos va a enseñar las portadas de la prensa de hoy. César. Buenos días, Tomavistas. ¿Qué les dices hoy a todos los seguidores del Tomavistas? Pues que ya tienen que pasar bien, ¿vale? Que vayan al chupinazo. ¿Y qué nos cuenta la prensa hoy? Por aquí tenemos el diario, revilla igual, prometen ir de la mano, aquí tenemos la portada del país que vais viendo, aquí tenemos la del mundo, el ABC y las miles de revistas que tiene aquí el amigo César que no para de trabajar. Hoy le toca día de movida y aquí tenemos a los paseantes mañaneros. Bueno, pues con esta imagen dejamos a César que siga trabajando después de ver un poquito las portadas de la prensa de hoy.